La lectura del orden del día. Punto número 4. Entrega de declaración de interés municipal número 19-23. Presentación del libro Don Auster-Tel, coautoría de la vicente Alicia Beltrán. Punto número 5. Entrega de declaración de interés municipal número 25-23. 25 aniversario del grupo de padres voluntarios para el control del colegio. Punto número 6. Entrega de beca, programa de extensión legislativa, emisión 2023, al concejal estudiantil Rodrigo Cerno, del Instituto Gustavo Martínez Uribea, nivel medio adulto. Presentación de sesiones ordinarias. Punto número 37. Tablas legislativas y temas valiosos. Gracias, señor presidente, para solicitarle la aprobación de la orden del orden del día. El concejal Marichino tiene la palabra. Gracias, señor presidente, para pasar la moción. Se procede a votación de aprobación de la orden del informe de la humanidad. Era aprobado por una entidad en el presente. Punto número 4. Entrega de declaración de interés municipal número 19-23. Presentación del libro Don Auster-Tel, coautoría de la valigense Alicia Beltrán. Gracias, señora presidenta. Voy a dar lectura a la declaración número 19-20-23. Visto el libro Los jueces terrenos de las autoras Fernanda Nicolini y Alicia Beltrán, esta última nacida en las varillas, Córdoba, en el año 1976. Es licenciada en comunicación social y magíster en periodismo. Trabajó como periodista en los diarios Perfil, Crítica de la Argentina y Vare. También publicó en La Nación, Página 12 y en la revista Acción, entre otros. Hizo producción periodística y entrevistas para series documentales de Canal Encuentro y la TV Pública. Y considerando que a veces la historia de un país descarga toda su violencia contra una familia, esa fue la fatalidad que signó la vida del célebre historiachista Héctor Westerer, sus cuatro hijas, sus tres yernos y dos de sus cuatro nietos secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura. ¿Cómo fue que el creador del internauta guionista reconocido en el mundo se convirtió en correo de montoneros? ¿Qué llevó a sus hijas, alumnas destacadas de colegios bilingües, de élite, a involucrarse en el trabajo de bases y la lucha revolucionaria? ¿De las tertulias en el chat de un barrio privilegiado de Buenos Aires, al trabajo territorial en Villas del Conurbano? ¿De las asambleas universitarias, el teatro experimental, la bohemia artística y las redacciones periodísticas, a las campañas en el monte del norte argentino y la clandestinidad? Esta biografía coral muestra cómo, en el plan de aniquilación que incluyó a Héctor y sus hijas, la represión buscó destruir también la brillante vida cultural y política del país. Los Westerer es una investigación excepcional que llevó años de entrevistas y búsquedas en archivos y que tiene el invanolable mérito de recuperar en detalle la intimidad de una familia cuya tragedia y rabia la suerte de toda una sociedad y su época. El Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de las Familias resuelve, artículo 1, de clarecer el interés municipal en el libro Los Westerer, artículo 2, invitar a la señora Alicia Beltrán a recibir copia del presente proyecto y a familiares y público en general a participar de dicho acto. Artículo 3, de forma. Dado y aprobado en el recinto del Honorable Consejo Deliberante a los 30 días del mes de agosto de 2023, firman la declaración la Presidenta del Honorable Consejo Deliberante, licenciada Paola Uribero, y la Secretaria del Honorable Cuerpo, Natalia Gárez. Señora Presidente, voy a pedir un cuarto intermedio para proseguir con los actos que están previstos en esta oportunidad. Muchas gracias. Consejal Pártir tiene la palabra. Apoyo la moción del consejal Gravez de la solicitud del cuarto intermedio. Se procede a votación la moción del cuarto intermedio. El acuerdo de la humanidad queda aprobado por una entidad de los presentes. Siendo a las 21 y 22 se da inicio al cuarto intermedio. Bueno, le voy a pedir a Laura, si puede, a quien ha venido mucha gente a acompañar esta entrega de declaración en representación de Alicia. Bueno, la verdad que para nosotros es un honor hacer esta declaración de interés. La verdad que leí hace unos años, yo creo, y bueno, además de la virtud, en cuanto a la escritura literaria, realmente es un libro muy fuerte, y listo más fuerte, es lanzarlo por parte de uno de los conceptos más oscuros de nuestra historia. Y creo que en este año, a 40 años de la democracia, es atinente declarar por interés municipal y de esta manera también decir nunca más, nunca más a que una familia tenga que hacer muchas tan terribles para volver a la democracia. Que podamos vivir en democracia con diferencias, con distintas ideologías, pero siempre a través del diálogo, del consenso y de la paz. Bueno, Laura, ya que no hay nada, por su trabajo, no están mis otros hijos ni niñetas, porque mitad de semana significa no poder faltar a los trabajos, pues no. Pero ahora mismo estamos comunicadas con Alicia. Yo quiero agradecer profundamente al consejo, a todos los amigos, familiares y demás que me acompañan en este momento. Y en realidad, este libro, que ya el cabrero explicó un poco, fue publicado en el 2016. Después de un trabajo, como dice Jorge, de cinco años, que la chica Alicia Beltrán, mi hija y Fernanda Nicolini. Ellas pensaban que en los años que iban a andar, pero no, porque es, como bien dijo, una biografía coral. O sea, es muy difícil construir y reconstruir biografías de gente desaparecida. Y a su vez que entre ellos, muchos no se comunicaban. Entonces, la biografía que empezó a ser de una familia, Héctor, un famoso historietista, autor de Eternauta, una historieta de ciencia ficción, uno de los mejores historietistas del país y de América Latina, y también alguien nos dice que del mundo, desaparece en distintos momentos, con sus cuatro hijas que trabajaban en chanceras, con sacerdotes y demás, sus tres yernos, y se supone que dos bebés, dos chicos, porque las chicas estaban embarazadas cuando fueron secuestradas. La única que sobrevivió es Elsa, que ayudó muchísimo a las chicas con Elsa. Estuvieron en contacto a Alicia y a Fernanda, les ofreció las cartas, les dio todo. Hace un año o dos que murió Elsa. Solo sobrevivió ella, que no estaba para nada de acuerdo con las chicas y el marido. Solamente después, cuando ya desaparecieron todos, cuando empezó a buscar y a leer, empezó a entender todo el drama. Los dos nietos que sobrevivieron, a uno los crió los abuelos paternos, que le llamaron desde Casacuna, de Tucumán, y los pudieron ir a buscar. Y al que escribió Elsa, un militar, con corazón se ve, lo llevó chiquito a la casa, a la casa, al lugar donde estaba Héctor, se lo mostró y le preguntó dónde quería que lo llevara. Entonces, él llevó a su chiquito a la casa de la abuela y la abuela de su querida. Ese chico está ahora asesorando la película El Eternauta, donde trabaja Darín. Bueno, o sea que, por eso duró cinco años y muchas veces los amigos de Alicia, de su hermano y demás, apuntalaban a las chicas porque más de una vez quisieron dejar. Noches de misoño, noches de llanto, mucho dolor en todo eso, y recorrer la mitad de París buscando. Haciendo hicieron más de doscientas entrevistas. Así que bueno, este libro, en el dos mil dieciséis, cuando se publicó, obtuvo el primer premio del primer libro, el libro mejor editado del año dos mil dieciséis, por la Cámara de Publicidad. A su vez, por la legislatura porteña, también lo nombró como de importancia para la comunicación social y la defensa de los derechos humanos. Y es uno de los cinco libros más buscados para consulta en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. O sea que, ah, también, como mamá babosa, fue traducido al italiano. Bueno, se llama aquí Ostergel, en Italia. Bueno, a mí se ha mandado un pequeño mensaje que dijo... Muchísimas gracias, vuelvo a decir para todos. Ah, perdón. Hay una... Si alguien quiere saber de esta época tan difícil y negra de la creativa, hay una importante entrevista, que yo tengo, pero se saca de la compu, que le hace Felipe Pinha, del historiador, a Alicia, donde, a través de una serie de preguntas bastante profundas, van analizando todo el trabajo de ellas y que a través de ese trabajo van pintando cómo fue la Argentina en ese momento. Laura, ¿quieres sentarte? Sí. Gracias. Por favor, señora. Gracias. Gracias. Bueno, Alicia me ha pasado un mensaje para hacerle un mensaje en esta ocasión. Siéntate ahí, siéntate ahí. Hola a todos y todas. Gracias por estar ahí. Prometo ser breve. Sepan que aunque no estoy frente a ustedes, estoy a través de mi amigo Raúl, que lee este texto. Cerca de mi mamá, con mis madrinas, mis familiares, los amigos que le dé de mis papás y mis amigas y amigos. Y quiero agradecerle mucho a todos a ellos porque sé que están contentos por esta declaración de interés municipal del libro Robeza. Y esa emoción es uno de los motivos que más me alegra de todo esto. Quiero agradecerle mucho a mi mamá por haberme enseñado el compromiso con lo justo, con la memoria y el amor por el trabajo y las personas. Sin esa enseñanza, seguramente hubiese abandonado esta investigación en los momentos que sentía que era demasiado dolorosa. Sé que pude continuar en gran parte por eso. Así que gracias también por eso, mamá. Me gusta pensar que en la sala, junto a ella, está mi papá. Sentadito, mirando con mucha atención, amorosidad y escucha sagras. Orgulloso de todo lo que pasó y sigue pasando con este libro que hicimos junto a mi amiga Fernanda Nicolini. Pero sobre todo, orgulloso de la historia que rescatamos, que es la historia de una familia aniquilada por la dictadura militar y que no es otra cosa que el reflejo de la tragedia que vivimos como país. Y digo que estaría orgulloso con lo Westerfeld porque trabajamos para contribuir a la memoria desde el lugar que pudimos para no olvidar de hacerle frente con información a negacionismos peligrosos. Quiero también agradecer al Consejo de Liberante por esta declaración. Siempre me pregunto para qué sirven este tipo de acciones y declaraciones. ¿Cómo nacen? ¿En qué contexto? ¿Y con qué finalidad? Te pregunté lo mismo cuando la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró hace unos meses al libro de Interés para la Comunicación, la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Y todo cobró sentido cuando llegamos al recinto y nos encontramos con estudiantes de nivel secundario con quienes conversamos sobre la historia de esta familia. Estaba curioso de saber qué había pasado. ¿Por qué y cómo Héctor Westerfeld, el creador de la historieta de la Eternauta, que el año que viene podrán ver como Lucer y Juan Netflix, había sido secuestrado y desaparecido durante la última dictadura militar? ¿Cómo es que lo torturaron en centros clandestinos? ¿Cómo fue posible que Elsa Sánchez de Westerfeld haya tenido que vivir la pérdida de 10 personas de su familia? Con sus cuatro hijas, su esposo Héctor y tres yernos que también fueron secuestrados y desaparecidos por la dictadura. ¿Cómo es que se robaron de vez? Y aún hoy están siendo buscados por abuelas de Plaza de Mayo. Dos posibles nietos de Elsa y Héctor, porque dos de sus hijas fueron secuestradas con embarazos avanzados. Nos preguntaron cómo había sido posible. Lo respondimos, lo contrasamos. El sentido de aquella declaración fue esa charla con ellos. Fue poder transmitir nuestra historia y colaborar con la memoria. Fue sentir que el libro sigue vivo y con él, esta familia. Hoy, apenas unos meses, pocos meses después, en otro, otro es el contexto de la declaración de este libro aquí en las barillas. El libro subirá a la presidencia del país una nubla que niega las consecuencias y atrocidades cometidas por la última dictadura militar. Con una vicepresidenta electa que visita a violadores genocidas en el cárcel y que declara que los secuestros y asesinatos son tan solo un exceso. Entre tantas barralidades negacionistas. Personalmente, puedo leer esta declaración de parte del Consejo del Liberante como un gesto oportuno en este momento. Un gesto oportuno por resaltar los valores democráticos de memoria, verdad y justicia. Me encantaría poder quedarme solo con esta lectura, pero estaría incompleta. Porque en este contexto, solo será oportuno si este acto no quedara circunscrito a estas cuatro barrales y fuera coherente con lo que necesite el contexto. Es necesario, por ejemplo, defender todas las veces que haga falta que los desaparecidos sí fueron treinta mil, aunque parecieron en discusión de otra edad. Es necesario desarticular el sentido mediático sobre el curro de los derechos humanos. Contar, por ejemplo, sobre el trabajo de las abuelas de plazo de mayo que aún buscan a sus nietos robados por militares cuando eran bebés. Lo buscan y también lo encuentran. Es necesario desarticular con información tanta desinformación, no solo el tema de los derechos humanos. Va a hacer mucha falta el compromiso de ustedes en los tiempos que se vienen. Compromiso que no puede permitirse incoherencias en este sentido. Yo les agradezco profundamente el gesto y espero que pueda cobrar sentido en este contexto. La declaración de interés municipal o Westerger debería generar preguntas y, sobre todo, defender lo que celebra con coherencia. Celebro con todos ustedes y espero que así sea. Muchas gracias de corazón, Alicia. Bueno, creo que las palabras de Alicia nos han esperado a todas. Quiero contarles que si ven en el mural que hicimos de hombres y mujeres de la historia están cuatro personas barillenses que también han luchado en esa época y están desaparecidas, fueron desaparecidas. Y que esa fue nuestra manera de honrar su memoria y la de su familia. Sino que esto fuera difundido en las escuelas, en particular en las escuelas secundarias, en todas las escuelas secundarias de las barillas. Y más en tiempos en donde se vienen aires de realmente lamentables, de negacionismo. Es muy importante que los chicos conozcan de esto, ¿no? Gracias. Agradecemos a toda la gente que ha venido a acompañar. La verdad que sea la muy íntima sesión y que el recinto esté con tanta gente para nosotros era una enorme alegría. Gracias.